Nuestro tercer concierto de la temporada 2023, en este caso rompemos otra vez un poquito el molde porque acostumbrando a nuestro público siempre con música clásica, también nos gusta ofrecer algún tipo de buena música que sale un poco de lo habitual. En este caso, un Rodrigo Palen, es un nombre que a la gente mayor quizás le diga mucho porque Kurt Palen hace muchos años, en los años 60, 70 y también un poquito antes, fue un gran pedagogo uruguayo que vivió en Montevideo, en Buenos Aires, enseñaba coros en las escuelas y otras acciones, muy de enseñarle a la gente sin conocimientos de música. Y este es su nieto, su nieto nació en Suiza, vive en España y visita el Uruguay a mostrar su arte con un instrumento que no solemos escuchar frecuentemente que es la armónica. Y la armónica en este caso, sobre todo con el repertorio que nos va a ofrecer el tango, sobre todo Piazzolla y otros estilos también, se parece mucho al bandoneón en su registro un poco más alto y realmente es algo muy original, muy original. Los espectáculos que ha dado en el mundo han sido tremendamente exitosos, ustedes saben que el tango y sobre todo Piazzolla hoy en todo el mundo es un éxito y bueno, y nos trae este arte aquí a Punta del Este en un concierto inaudito que seguramente va a convocar mucho público, mucho público porque... ¿Día y horario? Va a ser este sábado 10 de junio, 19 y 30 horas en el Jean Cleaver Park Hotel. ¿Las entradas están a la venta? Las entradas están a la venta, nos pueden escribir a conciertosdeleste.gmail y le damos instrucciones para la compra anticipada para asegurarse el lugar. También pueden ir media hora, 45 minutos antes al propio hotel y si quedan lugares pueden comprarlas.